tu niño está enfermo y necesitas un especialista de la salud ahora en el instituto nacional de salud del niño contamos con consultorios en línea un programa de teleorientación y telemonitoreo que llamando a la central de citas 4 16 28 10 de 7 de la mañana a 6 de la tarde podrás acceder a un profesional de la salud que te brindará una consulta virtual mediante llamada o videollamada sin salir de casa y sin exponernos al COVID 19 quédate en casa y cuida a tu pequeño instituto nacional de salud del niño cuidando la salud de nuestros pacientes